La bandota con la mano arriba, esa perro banda con la mano arriba La Chipi Manía levanta la mano, arriba la mano Chipi Manía Ahora Boricua Nunca, nunca Dejen de bailar la cumbia ¡Dale! Toda la bandota Chipi Manía Mano arriba Chipi Manía Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! Jaique, Jessy, Kael, Tres, Teques Muelca, Matosas, el Junior, Churro, Bala ¡Delsabor! Negrito, el Oscar, Manu, S, Atexitos, Ojitos Mentirosos Lupita, la Carmen, ¡Mándale! ¡Malditos Delsabor! ¡Es afición sonidera! ¡Niños Callejeros! ¡Vamos a bailar! ¡Inquietos Fantasmeros! ¡Inquietos Fantasmeros! ¡Juri! ¡Morra! ¡Tuno! ¡Roberto! ¡Gris! ¡Llores! ¡Larito! ¡Sando! ¡Chopani! ¡Ándale, Changuito! ¡Conan! ¡Churro! ¡Lachona! ¡Hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Sobrino Salsero! ¡Señor Damián! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Ándale! ¡Vigo! ¡Es el Samurai de Aguasanta! ¡Con su amor! ¡Omás! ¡Nubas! ¡Viva! ¡Ándale la Perú! ¡Salsa! ¡Vale! ¡Samor en chicha! ¡Pequeño Morito presente! ¡Vamos! ¡Que suenen las trompetas! ¡Que suenen! ¡Venga! ¡Dice la Chipi María! ¡Nunca! 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 ¡Dejen de bailar la cumbia! ¡Sí, señor! ¡Chimpi María! ¡Vamos a bailar! ¡Dónde anda, Suriel! ¡Ya se fue a gente! ¡Venga! ¡Sales! ¡Exiliados del salón! ¡Lita! ¡Burro! ¡Chica cumbia! ¡Muega! ¡Venga! ¡Esa bonita! ¡Sonido de travesura! ¡Chica tron! ¡La Lupis! ¡Mándalo a su leve! ¡Leddy! ¡Carlita! ¡Petra! ¡Cearo! ¡Vale! ¡La Natalia! ¡Ereja! ¡El amor! ¡Vercito 8-2! ¡Para el Gil! ¡Ándale! ¡Dóna la bandota! ¡Vamos a la banda! ¡Perro Banda! ¡Perro Banda! ¡Dónde está la perro bandota! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Con la mano arriba! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Ven, pa, fan, fan, fan! ¡Hora! La Fanny Grato Para Verona Uno y dos Carlita Messi Ándale Yo contrariazo Gilbe Vera Champi Fule Tacho Para el Leyer Dive Y el Pequeño Guía Ándale Dale Bonito No venimos en avión Y mucho menos en carro Siempre con la frecuencia Morico Lisa El Monroy Chicas elegidas Morta Angélica La Mar Y la Pequeña Fer Dinastía Aguilar Perrazo 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 ¿Dónde están las chivas De uno y dos? Con las manos arriba Chic De Hue Pa Ándale Nunca Toma la bandogos Todos Todos Chocan Chiqui Magica Chiqui Magica De Balcones del Sur Salimos A San Peter Llegamos Hoy Lisa Monroy Reportamos Verde Quique Santa Churros Güero Monroy Malditos Malditos Yepetos Pelu Paquito Silaquín Y el Raúl Perú Salmatasar Tres Estela Ya que no es un perrazo No, échale un pinche cachorrazo a este güey Chiqui Cachorrazo Chiqui Dez Uno Dos Para el pollito échale un pollazo Tres Vamos Se acaba Toda la banda San Panchito Totimihuacán Ándale Angelitos Luz Chuitone Canelo El Lunar 8-2 Discos Mayorazgo Ya Sabor Que bonito Que sabor No manches Cumbia Se acaba Acábalo Oye que se va Se acaba La frecuencia boricua Chau Chau